Vaya exhibición que le dio Latinus, una vez más, al farsante número uno de la 4T a Epigmenio Ibarra, sí, el propagandista estelar de este gobierno, y que, desde luego, sin él no se puede explicar todas aquellas campañas de difamación y mentiras que, desde 2006, así como se escucha, hasta la fecha, él mismo ha perpetrado, con particular, de nuevo, de 2012 hasta 12 años después, dadas la preeminencia que tienen las redes sociales. Él, que se llena la boca de ser un supuesto analista cuando ha sido a ojos vistas y con ejemplos muy claros que, en un libro, por ejemplo, nosotros en Etcétera, expusimos, que se llena la boca, digo, de ser un analista en realidad, su operación ha sido siempre muy bien recompensada. Este préstamo de 150 millones de pesos que, nos enteramos, ocurrió en 2021, en plena pandemia, ya de suyo, era, es indignante, entre otras cosas, porque ese préstamo de Bancomext fue un privilegio para él, cosa que no ocurrió con empresarios que, ante la situación del COVID-19, se encontraron abandonados por el gobierno, que llevó a cabo uno de los manejos más desastrosos que se haya podido llevar en el mundo, incluso tipificado así en el mundo. Pero claro está que un gobierno propagandista, lo que coloca en la esfera de la opinión pública es la popularidad del presidente. Y de eso es hacedor, por supuesto, el propio Epigmenio Ibarra, que, además, fue perpetrando una y otra y otra vez tendencias que provocaban y que reflejaban también la indignación por lo que en empresas anteriores de gobiernos anteriores habían recibido también como prebendas. Es decir, aprovechándose en efecto de la corrupción rampante en sexenios anteriores, él mismo promovía múltiples mentiras. Y pasaba lista, ¿se acuerdan ustedes con los desaparecidos de Ayotzinapa? Cosa que ahora ya se le olvidó, se encuentra callado completamente al respecto de esa que sigue siendo una asignatura pendiente del gobierno que él promovió. 150 millones de pesos que a nadie más le prestaron. Y que, en efecto, por estos días deberían haber sido ya pagados. Pero no, no los ha pagado. Ni siquiera a la mitad, ni la mitad de eso. Apenas 30 millones de pesos en cálculo, junto con una recontratación de la deuda que lo haría pagar hasta cuatro o cinco años después, ahí cuando usted pueda. Con esa suerte de privilegios también, la dispensa de múltiples multas por cerca de 20 millones de pesos, que, en efecto, contradice con mucho a la esfera digital del gobierno federal, que una y otra vez alega y presiona y dice y difama e injuria y lanza campañas negras en contra de Ricardo Salinas Pliego por el tema fiscal. Cuando él, acudiendo en todo derecho a las leyes, está estableciendo un litigio al respecto. Nada que avergonzarse. Avergonzarse es vivir, porque eso es sepigmeno y barra, vivir del presupuesto. Es un vividor del erario, del dinero de usted y del dinero mío, que el gobierno federal así asigna de manera discrecional. Eso es sepigmeno y barra. Y además nadie puede decir, porque ya saben ustedes las respuestas a las que acostumbró este hacedor de realidades virtuales. Nadie puede decir, ah, lo que se trata es de un montaje, ah, lo que se trata es de una expresión del conservadurismo, de la derecha, todo este disco rayado, que frente a los datos se echa a andar y que cada vez se encuentra más desgastado, porque en efecto el populismo autoritario y sus propagandistas huyen de la propia discusión, como huyen las ratas cuando se les pone la luz. Esa es la fortaleza que tienen los datos. Y eso es lo que vale mucho la pena hacer y continuar difundiendo, porque eso es sepigmeno y barra. Alguien que se siente Rambo, alguien que se siente en verdad el verdadero hacedor de la revolución en nuestro país. ¿Cuándo es eso? Una vulgar pieza de propaganda que vive del gobierno. Y qué bueno que ha quedado desnudado una vez más como lo que es un farsante de la 4T, que es capaz, como lo ha sido, de sembrar fotografías distintas a nuestro contexto nacional, con tal de hablar del supuesto militarismo o militarización promovida por Enrique Peña Nieto. Háganme ustedes el favor con este ejemplo. Cuando ahora los ejércitos están en las calles aquí en nuestro país y él se queda callado. Esa sí es la militarización que antes él denunció y que ha representado además también una enorme estela de violación de los derechos humanos ahí y donde se presenta. Sirva a terminar este video con el ejemplo de lo que está pasando en Chiapas. Un grado de militarización enorme y una violación de los derechos humanos en las comunidades indígenas y no indígenas, que han provocado además de todo el éxodo de sus propias tierras, en virtud de que el ejército ni siquiera puede combatir a los grupos criminales que en la sierra del estado han estado, pues sí, ya a final de cuentas invadiendo para la zozobra, para el miedo, muchas veces también para las trágicas muertes, nuestros coterráneos de Chiapas. Entonces, ese no es tema que le importe a Epigmenio Ibarra, como no son temas que le importen a él los que tienen que ver con la falta de seguridad, con la falta de atención de la salud, la falta de medicamentos. Pero cerrando con este asunto de la militarización, ¿saben ustedes qué ha dicho este miserable en relación con los niños que han aparecido armados para defender a sus comunidades? Nada, está callado, saboreando las dispensas que Bancomest le ha dado para un préstamo multimillonario. Eso, eso es una de las expresiones más rapaces, más viles y más miserables de las que tengamos registro entre algunos de los farsantes de la 4T. Y créanme, en los siguientes días estaremos conociendo más información al respecto. ¡Gracias!